¿Viste? No es tan terrible. Contra precioso este colegio. Es broma. ¿Pero Trinidad? A ver, acabo de ver el colegio, no me gusta y la respuesta sigue siendo no. Trinidad, ¿podrías ampliar un poco tu mente? De verdad que en este colegio estamos haciendo un proyecto educativo precioso. Hola. Interesante en un montón de aspectos. Este colegio es mucho más de lo que tú te imaginas. Ah, Josefa, no sé, no me gusta este lugar y la muerte de esa niñita. Además que Ignacio, perdóname, pero no pertenece acá. A Ignacio le encanta este colegio. Yo no te había dicho, pero ha venido un montón de veces ahora durante el verano. Es que no te quería decir por qué sabía la cara que ibas a poner. ¿Pero por qué Ignacio vino acá? Porque participó en un montón de actividades que hicimos para recaudar fondos para las familias de la Karina y de la Daniela. ¿Se puede saber de qué otras lealtad me tengo que enterar hoy día? Ay, tranquila. Mira, no voy a ser yo la persona que te convenza. Ven, acompáñame. Mira, acá hay una persona que ha sido muy importante para el Ignacio en el último tiempo y la verdad es que yo no he tenido la oportunidad de presentártela formalmente, así que ven. Carmen. Sí. Ella es la Trini, la mamá del Ignacio. Ay, mucho gusto. Me han hablado mucho de usted. Hola. La Carmen está trabajando con nosotros hace un tiempo acá en el liceo y la verdad es que el Ignacio se ha acercado un montón a ella. ¿Cierto? No sabe lo lindo que ha sido conocer a su hijo. De verdad, él era muy cercano a mi niña y yo me he encariñado mucho con él en este tiempo. El Ignacio ya le dijo que quiere estudiar acá. Ay, ya le contó, qué bueno. Es una excelente idea.